Me pierdo en tres sombras, no lo puedo entender Sigo ahogándome en recuerdos, no van a volver Todo lo que quiero está tan lejos de mi ser Y cada paso en falso solo me hace caer Ojos rojos de tanto mirar hacia atrás Donde tanto fingí que todo va a estar en paz Las heridas no cierran, el tiempo no ayuda Y el eco de tu voz es lo que me tortura Sigo buscando respuestas en esta oscuridad Pero solo encuentro fantasmas y soledad El vacío me consume, no sé qué pensar Y aunque quiero escapar, no hay donde volar Ríos de lágrimas cruzan mi piel sin razón Pensé que eras mi refugio pero fuiste un error Cada promesa rota me dejó sin fe Y el frío en mi pecho no se va, se hace más cruel Corazones rotos mentiras en la piel Ya no sé si soy yo o un lazo de papel Tus palabras son cuchillas en mi alma rota Sigo caminando solo sin saber por qué explota Este vacío me atrapa, no puedo escapar Siento el peso del dolor No me deja avanzar